Somos bien picones, ¿no? Pero si yo tengo que decirle las cosas de frente, la digo. Tenía problemas, pero creo que con los entrenadores que tuve siempre me hablaron después de cualquier cosa que haya pasado. Creo que eso me está enseñando a ser más persona y ser mejor futbolista, ¿no? Con Lucho, ¿cómo te llegas tú dentro del campo? No, bueno, cuando estamos ninguno a veces nos agarramos a golpes, pero bueno, era cosa que pasaba, ¿no? Vamos a dar un picones, pero creo que ahora nos complementamos bien dentro del campo y creo que ese sector izquierdo también tiene que ser nuestro, ¿no? Es una suerte tener que compartir con tu hermano todas estas alegrías, porque a veces, mira, se ve el caso de que un hermano llega, el otro no llega, hay frustraciones. Pero en este caso de ustedes, como por ejemplo, ¿cuántos hermanos han llegado al fútbol profesional, no? Que han llegado juntos, yo me acuerdo que han llegado José Fernández y su hermano Jorge Fernández en la U por mucho tiempo. Pero José le sacó porque se quedó. Pero ahora Yoshi y Lucho están en el deporte listado, vienen de un proceso. Están llegando parejos. Claro, van llegando parejos. De repente hay selección. ¿Quién llega primero? No, bueno, creo que así como estamos trabajando. A dos. Así como estamos trabajando, creo que ambos, ¿no? Pero tenemos que mostrar ahora este año que viene. Y creo que todo viene de que el profesor nos enseñó muchas cosas. A compartir todo, a ser humilde, más que todo, a ser humilde y trabajar siempre en los sacrificios. Creo que estamos hablando de muchas cosas. Y siempre me inculcaba esto a mi papá y mi abuelo que mi papá descanse, ¿no? Se lo hablaba muy bien con nosotros. Y él me dijo, surdo de la fuerza. Pero verdad, me dijo surdo de la fuerza. ¿Y surdo de la fuerza? Pero bueno. ¿Sentro bonito ya que no era surdo? No, pero... Pero siempre le encantaba ver. No, surdo es el único que hace capitalista. No, pero... Es surdo para capitalista. Pero bueno, agradecerle a toda mi familia porque siempre nos apoyan. Nos apoyan y... Creo que esto es incondicional para toda persona, ¿no? Hay que... Hay que recordarle a él, yo de los panologos, a ser el panologo. ¿Qué es el fútbol para ti, Dios? Mi vida. Fútbol es mi vida. Mi familia es mi vida. Y creo que el fútbol... Comparte a la vida y mi familia, ¿no? Creo que... El fútbol me está dando muchas cosas. Y si volviera a nacer... Volviera a nacer, fútbol. Sería fútbolista. Lucho. Sí, bueno, como dice mi hermano, ¿no? El fútbol es algo muy lindo, ¿no? Pero también el fútbol te da tristeza. Nosotros, particularmente, hemos pasado muchas cosas para llegar donde estamos, ¿no? O sea, perdimos dos campeonatos de ascenso el año pasado, Copa Perú. Y es muy triste, ¿no? Ahora el fútbol me está dando una alegría. Tú no sabes lo que todo el día de mañana ha pasado. Solamente puedo decir, ¿no? De que el fútbol me está dando lo que más quiero para la vida. La alegría para mi familia. La alegría para mí. La alegría para mi hermano. Y si no fuera por el fútbol, no considero ahorita lo que estoy logrando. Ahora, Lucho, sí, es cierto, el fútbol brinda alegría, brinda tristezas. Dentro de las tristezas, a veces es muy difícil manejarse, ¿cierto? Porque a veces pasa mucha... Se crea toda una película y dice, bueno, ¿quién quiere entrar aquí en adelante? ¿Tendré que seguir en el fútbol? ¿Qué es lo más importante en este momento? Para que se escuchen mucho, muchos chicos. ¿En este momento quieren llegar? Sí, sí, bueno. Mira, como te entiendo, Juanano, ¿no? O sea, yo lucho tanto, junto con mi hermana, para al menos este año nosotros nos dijimos, ¿no? Tratar de demostrarnos, ¿no? De que podemos dar en el fútbol algo más de lo que... Nadie nos conocía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el año pasado nos logramos el ascenso con el minero, quedamos segundos, por un punto, no, por un punto creo que fue. Él estaba en el UTC, no logró el ascenso. Toda mi familia estaba en el extranjero, en Chile. Entonces, decidimos irnos a Chile a olvidarnos del fútbol, completamente, porque tenía una bebé, él tiene su hijo. Entonces, el otro un año más en segunda, no ganas bien, no te cumplen, no te pagas. Vamos, esa era la idea, ¿no? Gracias a Dios se presentó ese bendito partido con el de Poragio, no me recuerdo, ¿no? Que se hizo tanto, tanto y... Ahí dice daño, ¿no? Sí, o sea, entrenábamos nosotros todo diciembre, entrenábamos y llegó la fecha de que uno no se juega. O sea, ahí fue un golpe, tanto los dirigentes pelearon, se dio ese partido. Gracias a Dios, recuerdo que fueron al estadio, ¿no? Y la AVE. Y fue un partido en que nos jugamos a muerte, porque era la última oportunidad que teníamos en la vida. De seguro, Lucho, antes de llegar al Fútbol Profesional, ¿este fue el partido más importante seguro, entre todas las trayectorias que han tenido en la Segunda, en Copa Perú y todo el Fútbol de la Mantenha? Sí, bueno, creo que el último partido que fue el día miércoles fue un partido para mí también muy importante, el del ascenso, el día miércoles, son partidos que quizás marcan la diferencia con nosotros, pero cada partido que yo juego para mí es importante, cada partido quiero demostrar que soy el mejor, que a mi edad que tengo, tengo 28 años, puedo dar más. Gracias a Dios, como mi hermano me dice, ¿no? Este año se nos abrió la puerta en un club, no pensaba yo realmente que iba a ser cristal, ¿no? Yo aspiré a algo como jugador, nadie te llega tan rápido en un equipo grande, siendo una institución tan grande como hoy está, se fijó en mí el profe Oblita, y a mi hermano veníamos haciendo un buen campeonato, creo yo, si no fue mucho por las lesiones que tú, pero creo que demostramos, ¿no? del por qué merecíamos esta oportunidad. Gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, se dio, se pudo arreglar con cristal, ahora lo único que, como le dijo mi hermano Andrés, nosotros aspiramos a más, no somos compromisos, ahorita que hemos llegado, como se dice, arriba, quiero llegar más, sé que lo valora, tengo condiciones, mi hermano tiene condiciones, tenemos muy buenos jugadores al frente, ahora es otra cosa, primero, cristal, jugadores más recorridos, jugadores de selección, pero jugadores que yo no he enfrentado, y no son cosas de otro mundo, son jugadores que para mí es igual que yo, darme hueso, y demostramos que Román y Rodolfo pueden llegar a la selección, bueno, es más fácil, ¿no? porque te están viendo más, te ven más gente porque estás en un equipo, ahora, un poco el tema de la confusión, Freddy, recuerdas que la semana pasada llegaste, si uno de los dos estadas, el equipo ideal del campeonato, ¿no fue? ¿Cuál de los dos es? Por, por, por sí. Porque el lateral izquierdo, todo el campeonato prácticamente ha sido tú. Sí, como digo Román, no, 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 él sabe que soy yo, es por la campaña, y, no, 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 lo que pasa es que como he estado con un jugador, en la volante, me retoré que no era algo, cuando se lo vayan a gritar, ¿cómo lo vamos a chiarizar? Pero, cuando el otro de los estados fue así, con aquí, ¿no? Tres goles, ¿no? ¡Y a los grandes, ¿verdad? ¿Cómo venían sin gritar? Sí, y, una pregunta para el Jochi. Cuando usted llegan al minero, pues bueno, tú llegaste al minero a principios del año y este año, realmente, 2008, se ha dado muchísimas cosas positivas para ustedes, porque definen el ascenso con el águila, se van al minero, ahora pasan al Esporte Cristal, todo en un año, prácticamente fulgurante para ustedes. ¿Ustedes eran conscientes de que ese sector izquierdo, o que esa zona izquierda del Atlético Minero, de repente era la más fuerte del equipo? ¿Cómo lo manejaban ustedes? ¿Cómo lo conversaban o cómo trataban este tema? No, bueno, creo que fue importante este año, ¿no? Fue importante porque se dieron muchas cosas. Yo llevo al Minero, de bien recuerdo, porque el juego lo único partido en Trujillo con el Vallejo, fue el entonces profesor Ramírez Cuga. Me vio, me vio, y aparte que mi hermano inculcaba cosas mías, que me iban a jugar, y bueno, creo que fue lindo llevar el ataque por la ayuda de él, y por méritos míos, él me vio. Creo que iba a ser bien difícil jugar, porque incluso yo me iba a venir, y me acuerdo, en febrero ya, me había aburrido de Huancayo, él iba a tomar un lucho, ¿sabes qué? Me vio hoy, y él me dice, no, ¿qué vas a hacer, que te desnudo? Y mira, mira esto. Y opté por quedarme, opté por quedarme, y gracias a Dios se dieron grandes cosas para ambos, y creo que fue, si no, no bien recuerdo, cada partido que jugábamos, todo el mundo decía, los hermanos Ojea, porque no hay que adoptar bien la salida, incluso el último partido igualito. ¿Entiendes? Hubo un respeto, que nos ganamos a base de fuerza y trabajo, nada más, fue eso. Ahora, ahora, como dice Roberto, antes nadie nos conocía, ahora jugábamos con un equipo grande, y ya nos miramos, como se llama, un poco de respeto, nos saludaban, mientras que en las primeras fechas, en las primeras partidas, ni siquiera también quieren ser nosotros. Ahora, ahora, Lucho, ¿cómo manejar?